¡Hey! Muy buenas a todos, que les trae un nuevo video, soy Pumendy y empezamos. Y en el día de hoy vamos a seguir con Howard Legacy, supuestamente estamos en la ceremonia del sombrero seleccionador, así que vamos a ver a qué casa nos lleva. ¡Ah, bien! ¡No nos perdimos la ceremonia! No soy experto, pero... eso parece más apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Ron Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? No, 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 no. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo... ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig, y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. Gracias, hija. Si escuchan cosas del fondo, es que afuera un guión. No me callo. Profesora Weasley, falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Si. Si. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Poquito. Poquito. Con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Tengo ganas de conocer a mis profesores y aprender todo lo que puede en Hogwarts. Ciertamente. Hogwarts tiene mucho que ofrecer a alguien con tanta dedicación. Y lo que aprendas en clases también te preparará para los desafíos fuera del aula. No te rindes fácilmente, ¿verdad? No te preocupan los desafíos que se avecinan. Y la lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Tal vez perteneces a Hufflepuff. O sea, porque al principio el juego te dice, ¿qué vas a asociar a esta o tu cuenta fan de Harry Potter? Y yo en Wizard, creo que se hace en World, hice el test y me salió Hufflepuff. Pero bueno, lo aceptaré con orgullo, ¿ok? No importa si no es la casa preferida de todo el mundo. Yo voy a ser un Hufflepuff. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una cosa más. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. Eso es porque Howard Legacy no tiene preparado Quidditch para el juego. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero, no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Bueno, gracias por echarnos. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. ¡Qué gusto conocerla! Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Vamos, señora. Es muy poco común que alguien empiece en quinto año, que sale de trabajo. Pero eso nunca ha sido un impedimento. No lo ha sido, profesora. Bien. Hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff. ¿Esta es la entrada? Así es. Le explicaré qué hacer, pero no deseo hacerlo yo, pues un golpe incorrecto resultará en un baño de vinagre. Es desagradable. Debe golpear el barril, dos desde abajo, en medio de la segunda fila, al ritmo de... Helga Hufflepuff. Bien hecho. Ahora vaya adentro y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresaré en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Bueno, este es el dormitorio de Hufflepuff. Bastante lindo, la verdad. Esto está en la parte de la cocina. Tengo entendido. Y guau. Está en la sala común. Parece un árbol. ¿Quién está hablando? ¿Qué habla? Uh, está hablando mal de mí ya. Ah, supongo que ahora hay que presentarse. Presentate con Leonora, Artur y Adeleide. Hola, de Spobendy. Oh, hola. Es majestuosa, ¿verdad? ¿Esa es tu lechuza? No sé quién sea. Pareciera ser de las Hufflepuffs de por aquí. Como sea, las lechuzas eligen su propia compañía. Espera, eres la nueva de Quinto. Vaya entrada dramática que hiciste. No puedo ni imaginarme llamar así la atención. En especial después de que todos estarán observando que tanto sabes ya. No me preocupa demasiado. Estaré bien. Sin embargo, es algo inusual. Debes sentirte horriblemente fuera de lugar. Claro, como todo Hufflepuff trabajador, demostrarás tu valía en un santiamén. También soy muy trabajadora, como puedes imaginar. Pero a veces creo que debería ser de Ravenclaw. Tengo una astucia mordaz. O eso es lo que me han dicho siempre. Soy Lenora, por cierto. Lenora Everly. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Quería ser una Ravenclaw. ¿Crees que debiste haber entrado en Ravenclaw? Bueno, mis hermanos lo eran. Ahora ambos trabajan en el ministerio. Supongo que puede decirse que los traemos en la sangre. Aunque mi tía era Gryffindor. Y siempre he tenido mucho en común con ella. La determinación, valor y osadía. El viejo sombrero seleccionador tenía demasiadas opciones para mí. Bueno. Ni lo vimos, vieja. ¿Dónde está Arturo? Ah, este es Adelaide. Ay, tío. Tú no eres así. Algo debe haber sucedido. Ah, hola. Recién llegaste a Hufflepuff, ¿no? Soy Adelaide. Es un placer conocerte. Encantada de conocerte también. ¿Está todo bien? Sí. Solo estoy algo distraída. Una carta de mi tío. Bien, dime. He estado escuchando todo tipo de rumores. ¿Que casi te tragó un dragón? Ah, sí. Más o menos. Eso es cierto. No fue la bienvenida que esperaba. Eso es espantoso. Bueno, me alegra que lograras salir con vida. Bien, como sea. Me imagino que tienes muchas cosas que hacer. Espero que tengas un primer día maravilloso. Eh, ¿qué da tu tío? ¿Estás segura de que todo está bien con tu tío? Ah, sí. Viaja por su trabajo. Siempre está ocupado. Seguro que solo le escribió deprisa. No hay de qué preocuparse. Gracias, Adelaide. Nos vemos. Claro. Y buena suerte. Sospechoso, sospechoso. No pasa nada. No tienes de qué preocuparte, gatito. ¡Me da un misil! ¡Brisa, me da un misil! Ay, no, llego. Vamos, se fue por ahí. Espero que lo encuentren. El castillo es demasiado grande para que se pierda un alumno. O un gato. Te sentirás a gusto muy pronto, no lo dudo. Sí, puede ser algo avasallante al principio. Hasta yo me pierdo a veces. Ah, te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra tenerte en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias. Mucho gusto. ¿Ese era tu gato? No, creo que de alguien de primer año. Yo no tengo mascotas, lamentablemente. A mamá no le gustan mucho. Menos las mágicas. Yo quiero tener una mascota, boludo. Siento oír eso. Los animales mágicos me parecen increíbles. Lo mejor de venir a Howard's, Escarbatos, Glumbumbles, Bowtruckles, antes de llegar solo eran dibujos en un libro para mí. Bueno, papá llevó un Pupskin a casa una vez. Mamá enloqueció. Bueno, debo ir a ver si los de primero encontraron al gato. No quiero que lleguen tarde su primer día. Yo también digo todo el tiempo. Bueno, 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 chicos. Bueno, hasta que llegamos. Bueno. Un placer conocerte, Arthur. Ojalá encuentres a tu gato. Gracias. Intenta no perderte tú también. La persona nueva de Hufflepuff ya se paró. La profesora Weasley está esperando que vaya a verla fuera de la sala común. ¿Para que la profesora Weasley espere? Hay que chumea, papá. Este guay. ¡Ulalá! No, no, no hay mucho más. En realidad sí hay más para allá. ¡Uuuh! Una manzana. ¿Qué más hay? Aquí hay más cosas. ¡Guau, qué lindo! Bueno, después sigo recorriendo. Vamos a ver qué quiere la profesora Weasley. Creo que hay un problema con los sacos. Me parece que dan un poco de... ¡Bum! ¡Se pensó la Weasley! ¿Qué tal? Pues... Está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí. Sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción, se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Bueno, a ver. Por aquí. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. Continúe. Eh, señora, va muy rápido. Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. A ver. A esto tengo que lanzar. Eh. ¿Y cómo lanzar rebelio? ¿Ves como una manzana? Señora, ¿cómo se mueve? Recoge la página de la guía. ¿Cómo? Ah, rebelio. Muy bien. Libro de recetas de esbo doméstico. Según rumores, este libro contiene algunas de las creaciones originales de Henga Jafot. Una colección de recetas favoritas de los alumnos de Howard durante siglos. Algunos platillos como el encurtido de ciruelas digeribles probablemente sean un gusto adquirido. ¿Ok? Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. Bueno, ahí me enseñó más o menos cómo funciona la guía de campo esta. La guía de los magos que me dieron. Ah, justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Y aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Ajá, King's Cross. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Cierto. Vamos a preguntarle qué es Hogsmeade. Sabemos qué es, pero... Mencionó Hogsmeade, profesora. Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Hogsmeade es el callejón donde se compran las varitas y todas las cosas que ahí quiero irse así. ¿Podría contarme más sobre defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras. Como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecat esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador. Un talentoso educador. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día. Y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Eh, sí, pero... Vamos a decirle que... ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles. Ahí está el... Hola, Figg. Profesor Figg, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Bueno, creo que voy a dejar el video hasta acá porque ya no tengo mucha batería en la cámara. Llamé ese teléfono y avanzamos bastante. La mayor parte de todo esto fue, lamentablemente, cinemática. Pero es para ponernos en contexto de todo lo sucedido. Avísenme en los comentarios si les gusta que los videos duran lo que duran. o quieren videos más cortos o videos más largos para continuar con esta serie. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado pongan like, compartan con sus amigos o en las redes sociales. No se olviden de activar la campanita para seguir viendo todos los videos que subo. que ahora con este juego estoy reviso, seguro, seguro, así que voy a empezar su video, 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 video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.